Hola que tal amigos de Pesca de Aventura, pescadores y amantes de la pesca, bienvenidos a este nuevo video Amigos en esta ocasión nos venimos aquí a la orilla del río a hacer una rica comida Vamos a cocinar un delicioso robalo asado Pero también les traemos un video un poco diferente Pues en esta ocasión vamos a hacer cocina tradicional A como se ha hecho en Guatemala desde que somos niños Aquí con los muchachos pues nos vamos a aventar un caldo de frijoles Y vamos a hacer las tortillas de maíz que todo el tiempo sacamos en nuestros videos Aquí la amigazo Osman se va a aventar a hacer las tortillas de maíz Así que este será un video un poco diferente Vamos a hacer la cocina de cero Y esperamos pues que a ustedes les guste Y pues será la forma tradicional que se hace aquí en Guatemala Como cocinamos el frijol y como hacemos la tortilla de maíz Así que no se pierdan este video amigos Mírenlo hasta el final que les va a encantar Y vamos a estar ahí haciendo todo este proceso Como cocinamos este bonito robalo también Para ver como nos queda Y pues disfruten el video esperamos que les guste Y pues aquí el amigo Chencho va a hacer unas palabras Si pues queremos agradecer al amigo Maynor Escalante Que nos permitió venir aquí a este lugar Está bien bonito ya lo vamos a enseñar en diferentes ángulos Que está bien hermoso muchas gracias Que si que nos dieron permiso acá amigos en este bonito lugar del río Que tienen un así bien bien arreglado para venir a pasar un bonito rato acá Y está muy bonito así que en este momento vamos a hacer los preparativos de la cocina Y les vamos a mostrar todo el proceso así que acompáñennos Por acá tenemos la olla de barro Donde se van a estar haciendo los frijoles El caldo de frijol Y por acá tenemos también lo que es el comal de barro Donde el amigo Osman se va a estar aventando las tortillas de maíz A ver como nos sale Está listo Osman ¿Has hecho tortillas de maíz en el pasado? Si Ahí está Como 13 años 13 años Pues entonces aquí vamos a estar haciendo las tortillas de maíz Nos va a tocar hacer una comida desde cero Y pues esperando que nos quede súper delicioso amigos Por acá les vamos a mostrar El bonito lugar donde estamos amigos De este río llamado río Mopan Como ustedes pueden ver Un área Súper hermosa amigos Demasiado demasiado bello Y por acá es donde estamos Por acá vamos a estar haciendo Esta tarde de cocina Para hacer un rico almuerzo Ya tenemos Nuestra olla Donde vamos a poner los frijoles Listo Y por acá el amigo Chencho Está terminando de limpiar Los frijoles ¿Tenían tierra viejo? No mucho No mucho Solo unos frijoles picados No es tanto Todo es que no hay un terrón Hay una piedra Porque después le quiebra el diente a uno Así que por acá vamos a estar haciendo los frijoles Bueno amigos Por acá está el robalo Que vamos a estar cocinando esta vez amigos Este robalo No lo pescamos nosotros amigos Este lo conseguimos por ahí Por aparte Pues lamentablemente amigos Estos ríos donde nosotros pescamos Pues no No hay mucho robalo Es escasísimo el robalo Pero primeramente Dios Más adelante vamos a salir A muy buenos lugares Donde haremos pesca De estos hermosos ejemplares Vamos a bajar Ah si Hasta más grandes primero Dios va Más adelante que tengamos oportunidad De salir a buenos lugares de pesca Pero por el momento Este será el robalito Que vamos a estar cocinando Para hacer este tipo de cocina tradicional A ver como nos queda Se acompañan los frijoles Ah si hombre Que belleza Vieres como está de caliente Ya Cabe un frijol Un bocado Una mordida Ahí está Bueno amigos A este caldo le vamos a echar ya Su respectivo ajo Que no puede faltar Y aquí el chencho le va a meter Una cebolla morada Ahí está ¿Cómo? Dos ajos Listo Esto va a quedar bueno Lujo, lujo Chenchito que estás haciendo? Un chilito Con chile habanero Tomate asado Cebollita asada Cilantro Limón Ahí va Miren amigos Los chilitos habaneros Con Con tomate y cebolla Hasta la cebolla asando Señorita La cebollita está soltando Un olorazo Buenísimo Aquí el chenquito ya Fabricándose El El picante Para la Para el almuerzo Ya Puro sabor Puro sabor No, acá A ver A la cebolla que trajiste más Llampeas Bien Yo digo que sí Miren amigos Por acá estamos Ya Con este fuego Casi listo Aquí vamos a Asar el robalo Ya casi tenemos La brasa lista Y en un momento Pues El amigo Osman se empieza Con las tortillas A mano Aquí está descansando En la maquita En Nailo En Nailo En Nailo Sí es cierto Mira cómo está quedando esto Belleza papá Aquí está el chilito Ya está asado Ya está picadito Solo de Que dé el sabor Aquí está la sal Los limones Por allá El cilantro El cilantro Ya vamos a tratar Y le voy a atrás Va Agarralo con el dedo Y te tocas el ojo Ah, jamás Llorarás Llorarás El ojo bueno El ojo que tenés Es que andás algo malo Ya había tiempo Llorarás 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 Con sabor Con sabor Cebolla Tomate Habanero Limón Cilantro Y sal Y sal Por gusto Y es una combinación Exquisita Ya estuvieron Ya estuvieron Nuestros frijoles Por acá El amigo Osman Les dio el último toque A ver Osman Ya están buenos Vamos a sacar Un poco ahí Ahí está Miren amigos Estos frijolitos Quedaron Exquisitos Por acá El amigo Osman Va Ahorita A sacar La ollita Por esta parte Ahí está Perfecto Ya tenemos Nuestros frijoles Solo queda sacar La parrilla Y ahorita mismo Ponemos El comalito Para hacer Las tortillas Cuidado Ahí está Y ahorita Vamos a ver Al amigo Osman Haciendo Tortillas De maíz A ver Que tal Nos quedan Cuando te quedan Cuidado 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 Aquí está Que se cae Ahí está Ahí está Listo Para hacer Las tortillas De maíz Necesitamos Un pedazo De nylon Aquí el amigo Osman Lo está sacando De una bolsa A ver Cuando me sale Ya tengo 10 Bien Bien Ahí está Sale una ruedita Donde se va a echar La tortilla Listo Perfectamente Y por acá Dos Tenemos la masa Maza Que fue a hacer Mi mamá Temprano Y nos dio Por acá Un poco Para Pues hacer Las tortillas De esta cocina Bueno Llegó la hora De que Osman Se eche Las tortillas Vamos a ver Ahí está A ver Como te quedan Osman Ah bien Vos sos bueno Para hacer tortillas Osman Antes Cuando me iba a acampar Ajá Torteadas Pero como Para uno Hacían grandes Las tortillas Grande Sí Ahí está Buenísimo Y ya el comalito Amigos Está De punto Para poner Las tortillas Ahí está Primera tortilla Chinchito Por ahí abajo Está preparando Una ensalada Qué lujo de tortillas Te estás echando Dos más Ahí está Ahí está Qué más Primera cocina Que hacemos Amigos de Pesca y Aventura Primera cocina Que hacemos Así Haciendo nuestras propias Tortillas Acá Así que No lo olviden Amigos Que si les gustan Estos videos Pues Suscríbanse A este canal Suscríbanse Denle like Y póngannos Un comentario Ahí Qué opinan De lo que estamos Haciendo Van a encontrarse Este mango Allá arriba Hay un palo Grande Qué lujo De mango Miren amigos Para comerlo Al ratito También Con limón Y sal Bueno Ahí está El amigo Osman Experto En hacer Tortillas Miren amigos Qué más Con un hombre Como Osman Completo Lo hace Todo Tortillas Cocina Pesca Qué belleza Miren amigos La tortilla Esta se está Inflando Y aquí Ya van algunas Bueno La primera Que está en el canasto Segunda Ahí va Y bueno Empezamos Con el robalito Por aquí Chinchito Le voy a empezar A hacer unos cortes Para empezar A asarlo Ya En un momento Empezar A aplicarle Los condimentos Nosotros le aplicamos Este condimento Que acabamos de conseguir La verdad Que da un sabor Bien bueno No sé cuántos Acá en el canal Han probado Este condimento Y Qué tal ha sido Con usted Nosotros lo empezamos A acabar De probar Se ve Bastante bueno Y da buen sabor Por lo que Lo hemos estado Probando Ya algunas veces Ahí está Lo hemos estado Lo hemos estado Lo hemos estado Por adentro Sí No Es del otro Ahí Vamos a tener La mano Porque no 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 Gracias. Bueno, ya tenemos el robalo bien condimentado, ahorita lo vamos a poner a las brasas, que ya me imagino esto que va a quedar en sabor único. Ahí está, miren amigos. Qué lujo. Qué lujo. Qué lujo. Qué lujo. Tiene buena altura, para que le esté llegando el vapor. Se le llegue bien bien el vapor. Sí, ahí está en calidad. Amigos terminamos el asado Ahí está el robalo Aunque se nos Desprendió el cuero del robalo Pero está riquísimo amigos Lo acabamos de estar probando Y este robalito No lo pudimos cocinar bien O sea se nos desprendió Lo que es el cuero Pero por lo demás esto está Bueno bien cocinado Si estábamos a quitarle un pedazo de cuero ¿Cabió? Callate hermano Está buenísimo Un lujo ¿Qué sabor tiene? La vieja Riquísimo amigos Sinceramente sí Bueno Hemos concluido La cocinada Así que ahorita A degustar los alimentos Porque Es lo que nos espera Ya la ensalada está hecha por acá Nuestro Picante Y pues Los frijolitos también ya Ya reposaron un rato por acá Deliciosos Así que ahorita nos vamos a servir nuestra comida Y vamos a almorzar Mi hermano trajo unos amigos por acá ¿Por qué se robaron? No lo íbamos a acabar nosotros solos Y pues Creo que ya es hora de comer Y listo Ahí está el caldo de frijol Venga Vean esa cebolla Esta la vamos a hacer chilango Para repartirla Qué lujo que va a hacer Listo Listo Bueno amigos Ya nosotros por acá Vamos a almorzar Ya tenemos por acá nuestros alimentos Y vean cómo quedó este robalo Bien bien dorado ya Listo para comer ¿Con hambre muchachos? Siempre Con todo el hambre del mundo Sí, sí Bueno así que bendecimos estos alimentos Damos gracias a Dios Por esta rica y bendecida comida Por estar en este bonito lugar Acompañado de estos buenos amigos Como siempre Pedimos que bendigas estos ricos y deliciosos alimentos Muchas gracias por estas bonitas bendiciones Amén Amén Listo pues A comer y a comer Listo Espérate Vamos a echarle al frijol un poquito de picante acá Ya no sé si picaba bastante Yo no le quiero echar mucho Porque no quiero No quiero dejar muy picante la comida Vamos a probar los frijoles Primera prueba Pica Sí pica Comiendo amigos las tortillas Hechas por aquí el El gran osman Están buenísimas Buenísimas Los frijoles están Que haricuras Riquísimos Gracias Gracias viejo Bueno vamos a expenderle un pedacito de carne Al robar Vamos a quitar este cuadrito Y Sí que está riquísimo Pica Sí pica Pero poco No está así tan picante Pero sí Es que no hay como la carne de robalo No sé para cuántos amigos que ven el video Pero para estos lugares el robalo es como decir El pez número uno Quien atrapa a un robalo es como Es como coronarse Ya de haber pescado el pez Número uno ¿Verdad viejo? Es como Es como ganar Como ganar un partido Como ganar una final No sé Es como Es como lo más grande que puede haber El robalo Aunque como dijimos anteriormente Este no lo pescamos nosotros amigos Pero Pero primeramente Dios amigos Más adelantito vamos a traer videos Agarrando estos animalitos De buen tamaño Qué rico está Los frijoles ni se diga Mira cómo se desprende Que bojote te estás No hay que irse de carne Que le des con toda la gana La sal viejo Pásame Mira 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 ya vino a comer aquí mi hermano que tal está de ver buenísimo está bueno delicioso acá compartiendo robalito las tortillas del amigo para relajarse nosotros ya comimos amigos una buena comida deliciosa y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va a estar bueno para pescar con arpón. Bueno pues, nos vamos. Bueno pues amigos de Pesca y Aventura, esperamos que hayan disfrutado este bonito video que venimos a hacer de cocina. Estuvo muy entretenido, muy bonito. Queríamos mostrarles esta forma de cocina de hacer el frijol y las tortillas. Acá con el amigo Osman que se aventó unas tortillas muy buenas. Así que nos estaremos viendo ya en una próxima aventura. Esperamos que la hayan pasado muy bien. Y pues, si les gustan estos videos no olviden apoyarlos ahí con un me gusta. Comentarnos algo. Y pues, suscribirse a nuestro canal. Y ahí tienen una lista de videos muy grande para seguir disfrutando de nuestro contenido. Bendiciones a todos. Nos veremos en una próxima aventura. Hasta la próxima amigos. Adiós.